Ante el resolutivo del Tribunal Colegiado del Quinto Circuito a favor del Gobierno del Estado y que no existen dificultades para que continúen los trabajos del Acueducto Independencia, el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, opinó que este fallo ratifica los argumentos del mandatario sonorense Guillermo Padrés Elías de que no se tenía ningún impedimento para que siguieran los trabajos de la obra hidráulica. Pues a nosotros nos parece que esta decisión del Tribunal solamente ratifica lo que había venido expresando el gobernador con respecto al tema del acueducto y esto sin duda viene a representar para Hermosillo lo que yo me he referido, la vida puesto que la conclusión de ese acueducto es la solución en el largo plazo para Hermosillo en el tema de la vida. Bueno, es un complemento, no ha tenido que ver una cosa con otra, el tema del acuaférico va ligado a la posibilidad de recursos, entonces es un complemento con el tema del acueducto Independencia. Lo que necesitamos es trabajar para que en Hermosillo se decude lo que es la distribución de agua. El municipio reiteró que la obra del acueducto Independencia representa la vida ya que garantiza el abasto del agua para este verano y los siguientes años para el consumo a mano en la capital del estado. Para Unirradio, noticias.com, Alan Rubio. Va contigo, va con la gente. Bus Sonora, tu nuevo sistema de transporte en cuatro puntos cardinales. Uno. Es para la gente. Dos. Es un transporte bien administrado. Tres. Organizado y vigilado vía satélite. Cuatro. Y que no cuesta más. Bus Sonora, un servicio eficiente, cómodo, seguro y puntual. Como lo quiera la gente. Gobierno del Estado de Sonora.